he vuelto hola hola chicos bien sé que muchos 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 ya han visto el vídeo ese donde les enseño a cómo estar mamadísimos no es sino ese de acá perdón por el error que tengo una persona que medita los vídeos y es muy hueón o sea el entrego los vídeos y medita súper mal esa persona soy yo pero y bueno algunos me dijeron que me faltaba me faltaba hablar sobre algunos accesorios que no los nombre y pues en este vídeo es donde se los voy a mostrar si bien ya los conocía no los nombre en el vídeo anterior para no hacerlo mucho más largo de lo que ya era que siempre me salen largos como ya sabrán y también porque son accesorios muy como decir lo que se usan solamente en determinadas situaciones o sea en ciertas dungeons nada más en otras pues te las quitas y no te sirven ok por eso es que no forman parte de un conjunto accesorios sino que están solitas y el vídeo anterior lo que yo traté de hacer era nombrar conjunto de accesorios ok estas de aquí suelen estar solitas a veces las usas otras no como la vida misma así que en este vídeo quiero usarlo justamente para ello para complementar el vídeo anterior de los accesorios y que así está en el doble de mamadécimos ok yo gay ya mucho no ya me detengo con eso ya ya no lo voy a colocar de nuevo que bien vamos a empezar el primer accesorio que siempre deben tener es este de aquí cold of honor y por qué pues este accesorio se usa mucho ingenio sobre todo en obesar que es el boss final de ingenio tener este accesorio es de mucha ayuda ya sea para que disminuyen tu tiempo ingenio o para que consigas un mejor rank semanal no de esa manera o también si se te dificulta mucho al matarlo como observan acá tiene un efecto muy peculiar el cual te brinda más 10 por ciento de daño si lo usas con enemigos que tengan más del 50 por ciento de hp a la vez que te quita 10 por ciento de daño con enemigos con menos de 50 por ciento de hp o que llegan al boss se colocan el accesorio le quitan la mitad de la vida ya te quitas el accesorio para no quitar poco daño y le sigues ahí un que le sigue dando duro y duro y duro este accesorio es aún más bueno ya le va agarrando más o menos el truquito no o sea ya que no sólo pueden usarlo en gener sino que en cualquier voz que te demore un huevo matarlos en cualquiera si por ejemplo el slot de alas lo tienes libre que hay gente que lo tiene libre ya casi no te quitas algún accesorio que tiene un efecto también bueno pero aún así por ejemplo imagínate que llevas una parte de los resorios sinister en las salas ok no importa quítatelo sea sinister si bien te da 3 por ciento de ataque cuando lo tienes en conjunto te lo quitas obviamente vas a perderse a ese 3 por ciento de ataque pero este accesorio te está dando más 10 por ciento de daño si bien no es más 10 por ciento de ataque igual es bastante detestando más 10 por ciento de daño o sea el daño total de los ataques que lances es muy recomendable hoy en día no existe vídeo bueno donde un coreano está haciendo gener sin llevar este accesorio así que no olvides bien ahora pasamos al segundo accesorio que no te puede faltar nunca este accesorio es adorado por muchos y temido por otros muchos más ya que si bien te da mucho daño mucho daño también te quita mucho se ve mucho se ve seguro mucho ya lo conocen aquí lo tienen demonic by crowd como pueden observar los efectos que nos brindan son estos de pequeñas y es por ciento para los acción eres ad sobre atrás salir carga de agua que ni más 10 por ciento creo el siguiente efecto sí que es muy negativo te da más 30 por ciento de dp cost normalmente no sé hablar tan tan rápido ni siquiera pasan 5 minutos creo ya nos hablan normalmente para nosotros este estatus negativo o sea suelen darnos menos y tanto porcentaje de pecos menos 5% así pero aquí nos están dando más 30 por ciento o sea es algo negativo o sea que no sé no sé explicarme cuando nos suele dar por ejemplo menos 5 por ciento de pecos nos da así para que nos quite menos de p al usar ciertas skills por ejemplo ok pero en este caso va a ser que me cueste más porque me está dando que me cueste más más de p de costo si tú no eres sad que no entiendes ni verga de lo que te estoy diciendo porque estaba antes de dp y tú no utilizas dp porque si de peso lo utilizan los sad pues si tú no eres sad seguro te va a salir menos 30 por ciento de duración de walking en esa si la entiendes es idioma si lo entiendes no pues qué significa esto que si tu pg dura en la walking en 60 segundos con este efecto negativo solamente vas a estar en la walking en unos 42 segundos desde mi punto de vista no lo veo tan malo la verdad pero bueno sigamos viendo que otro efecto nos da bien menos 5 por ciento de ataque bye o sea hasta el momento sólo nos está dando desgracias y más desgracias sólo puras cosas malas entonces porque chucha lo recomienda ellos seguramente estás a preguntar eso no pues veamos el último efecto ya que nos brinda más 10 por ciento de ataque todo el rato que estés en la walking si bien nos quitan 5 por ciento nos devuelven 10 por ciento así que sales ganando unos 5 por ciento a cambio de que todo aquí ni endure menos de que te cueste un poquito más lanzar algunas skills con dp cosas pequeñas claro también tienes que fijarte en el cp ya que te está gritando muchas cosas ya que te está quitando muchas muchas cosas pues te va a quitar mucho cp también no se podría quitar 50 mil o hasta 100 mil de cp dependiendo de lo que lleves así que tiene pros y contras obviamente necesitas el ajuste de cp solamente no te lo equipes cuando entres en la dungeon y adentro te lo puedes poner así deja entrar la dungeon en caso no dejes entrar con el territorio puesto no y bueno eso sería todo ahora vamos a pasar al tercer accesorio y no se vayan aún porque hay bastantes sorpresas de accesorios que quizá no conocen los dos primeros quizá ya los conocían no pero hay otros accesorios que tienen que les voy a mostrar y que tienen usos que quizá no han escuchado en su vida algunos que otros quizá se le saben todas pero bueno está para la gente que está empezando no ahora sí vamos a pasar al tercer accesorio que nunca de los nunca jamás este puede faltar agate fragment si bien este accesorio ya lo mencioné en el otro vídeo anterior pues quería que lo volvieran a contar eso y es que este accesorio tampoco suele formar parte de conjuntos de accesorios sino que suele venir solito cuando te armas y por ejemplo te queda un slot en la parte de face accesorio en botón pues lo ideal sería colocarte agate fragment es el único accesorio que ocupa ese lugar y por sí sólo te da un gran efecto sea por sí solo te da 5% ignorar defensa que es mucho aunque no lo creas sólo mira cuánto cpm sube a mí usa más de 73 mil o sea mucho no quien no quiere eso tú también lo quieres no pues consiguete lo obviamente a todos no les sube la misma cantidad depende de los estados que tengas desde a ti te puede subir quizá 40 mil 50 mil también depende de los tipos de efectos que lleves aumentados pero al final de todo es un muy buen efecto así que quería nombrarlo y pues aquí lo tienen también recuerden que el efecto ignorar defensa como máximo puedes subirlo hasta 20% en caso tengan otras cosas con ignorar defensa sumen 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 y si llegan a más de 20% ya no pueden tener más de igual si te sigues poniendo más ignorar defensa no te va a aumentar nada más ok tenganlo en cuenta pero al final de todo pues igual sigue siendo un muy buen efecto así que quería nombrarlo y pues aquí lo tienen ahora pasemos al cuarto accesorio no piensen mal por favor por favor es un canal cristiano bien este accesorio también lo he nombrado antes pero igual no forma parte de un conjunto de accesorios sino que viene solito y solito de un gran efecto estoy hablando del único accesorio de soporte que más daño te da por sí solo y que lo puedes comprar con esto y que no cuesta una drogaría tenerlo portable energy coil este accesorio me da 42.000 de cp justamente por esos 3% de critical damage que te brinda si bien te va quitando 3 de mp por segundo es algo que tu erodin puede combatir o sea por favor erodin es lo mejor al menos en dungeon me va muy bien y ese cp que me da me cae genial este accesorio es simple o sea no hay más que decir así que vamos a pasar de uno el quinto accesorio que tiene más cosas y este es uno muy singular funciona dependiendo de la cantidad de debuffs que la dungeon te otorgue por cada debuff te da 1 por ciento de ataque como máximo te puede dar 3 por ciento de ataque o sea que con lado o sea que con que la dungeon te dé 3 debuffs ya lo tienes full o sea siempre estamos hablando de complete energy conversion device si bien este accesorio no te brindan nada de cp que es ridículo esos 3 por ciento que puede llegar a darte son muy buenos usar es 3 por ciento de ataque base base un simple anillo es un simple anillo y está un buen daño pero tiene sus limitaciones ya que si bien en las últimas ciudades ya sean banimir o rigomor al entrar en ella sabes que te dan de abu no ahí encima ahí lo pueden ver pero ese debut sólo es uno un debut así que el anillo no es tan work ahí ya que un 1% tampoco es tanto o sea no se prefería ponerme otro anillo quizá sin embargo sin embargo está en este vídeo está por algo o sea lo estoy nominando justamente porque es muy bueno pero sólo en ciertas dungeon y es que si vas a ray por ejemplo 2 de 12 6 te vas a encontrar que esta dungeon tiene 2 debuffs así que ahí ya no es 1% ahora te va a dar 2% de ataque ya se ve mucho mejor no más si eres un maniático del daño de los que quiere subir como sea su daño por más que sea poquito igual quiere ir subiendo subiendo y subiendo lo máximo pues este que se debe servir mucho ese típico que no le importa subir 0,2 por ciento ese típico es ese pero no hay más y es que no sé si recordarán pero en la expedición las de unión a las que sueles ir con tus y el que aparece en este npc de aquí a la que muchos ya ni van pues ahí es perfecto este anillo ya que esta duncan si bien al inicio te dan pocos de bus mientras vas avanzando y avanzando te llegan a dar más de 3 de bus como pueden observar acá de esa manera este anillo si así de ahí para llevarlo expedición ya que puede así llegar a darte 3% de ataque que es un gran daño para un solo anillo no bren algo más me faltó quiero dar un agradecimiento agradecimiento a mi amigo das leyendo por haberme ayudado a verificar lo de la expedición casi no suelo dar agradecimiento si no es porque se ama la gente sino porque se me olvida así siempre soy muy amnésico no quiero llenar de agradecimientos el vídeo pero bueno vamos a seguir por último quiero hacer una mención especial un accesorio ya que este solo sirve para gente suicida sí para las lindas bloody queen que siempre andan sin vida en la dungeon pues para ellas existen unos aretes que te brindan más 5 por ciento de al skill damage cuando tu vida es menor o igual a 30 por ciento estamos hablando de leviathan fragment este singular accesorio si bien no te da casi nada de cp ese daño es muy bueno o sea muy bueno 5 por ciento de al skill damage así que les queda perfecto a ellas ya que siempre andan con casi cero de vida además que no te cuesta casi nada ya mira en cuanto cuanto de cuesta nada así que si tienen libres slot es el mejor accesorio que pueden llenar los años siquiera necesitan farmear lo compren lo que no está casi nada y ya creo que con esto queda este vídeo ya con eso ya complementado al máximo el vídeo anterior de los accesorios así que espero que estén contentos y satisfechos con toda la sabiduría que les he estado brindando todo este tiempo sobre todo con este vídeo ponganse mamadísimos con el vídeo denle like a este vídeo por saber cuánto me quieren y suscríbanse para que sepan cuando suba un nuevo vídeo quizá él les puede ayudar en algo que no sepan no no olviden ella nunca te amará bye bye y y y y